¡Fafan Tocher! ¡Para Junior! ¡La hermosa Rose! ¡Para la Jeans! ¡Ves que igual a Hidalgo! ¡Fafan Tocher! ¡Para la misa acción Kirchner! Solo me queda recordar Ahora me di cuenta Que te debía amar Desde Pachuca venimos Santiago Espanelco y llegamos Donata, Paco, Zami, Víctor ¡Fuimos! ¡Fuimos! ¡Fuimos siempre siempre te apoyamos! ¡No me tengas relleno! ¡Púrale! Pero que tú empujes a pensar que me engañabas Te voy a extrañar Para la tercia perfecta Soy ilusión Caribe Solinizaciones Gannis Bionico ¡Ganel Dulces! ¡A estar! El Tostadas ¡Hoy siempre contigo! No volverás más, no me voy a extrañar, solo me queda llorar, ya está, me lo sé, no volverás más. Porque venimos por un alzón al alzón, apoyarte para tochar su corazón, angelitos, tres, dosis, oye corazón, venga para el roca, lobo, llona, el cubi, el se enamorando, todos los que faltaron el corazón. Lo que me queda recordar, pitufas callejeros huepachosos, trece niñas chamo, pachos locos, el sexy, un toco por dentro, un gran olor, que el niño sueldo, el corazón de agente Toluca, no me queda llorar. El mundo no es un barrio. El barrio es un mundo de vida fresa, no me interesa, latosos tu naturaleza, raza loca, tacho palomo, apache, viejo zombie, sensible, para que se desayas laxi, y todos los que faltaron, chanchilatosos, siempre contigo. La rosa, rosa, para mí, la más hermosa y aterra, y te amo, hasta la muerte, marica. La rosa, 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 para mí, la más hermosa y aterra, y te amo, hasta la muerte, marica. La rosa, rosa, y te amo, hasta la muerte, marica. Cano, toche.